Todos hemos escuchado esto, no todo lo que brilla es oro, pero esto ya cambió y le voy a explicar a usted quién y cómo lo cambió. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino, y usted lo va a aprender porque está usted aquí presente en nuestro canal. Hay una marca de relojes que se llama de Betún, quizás usted no la conozca, no es muy popular, de hecho no es nada popular por su precio, pero estos hombres suizos de esta compañía de Betún lograron hacer del titanio un metal igual al oro. ¿Cómo lo lograron? Mediante un sistema especial de pulido y un sistema especial muy raro de teñido. Entonces lograron teñir el titanio al mismo tono del oro y difícilmente, pero muy difícilmente, alguien podría distinguir si es oro o no es oro, la caja de un reloj de Betún D28. Espérame, lo voy a repetir en como pausa. Este es un reloj de muy alta tecnología, esta casa se ha dedicado a la investigación de materiales, desde luego como toda casa relojera, y siempre ha logrado sacar al mercado producciones muy escasas, pero de muy buena manufactura. De hecho, las correas se sujetan con asas que nunca molestan la muñeca. Todo está perfectamente pensado en un reloj de Betún y sus precios oscilan entre los 400 y los 40 mil dólares. Más o menos esos son sus precios de un reloj de Betún. Pero lo que queremos enfatizar es cómo estos hombres suizos lograron convertir el titanio en un metal que es exactamente igual que el oro en apariencia. No es oro, pero no hay quien distinga la diferencia entre uno y otro. La ventaja del titanio en todo caso es que es un metal mucho más duradero que el oro. Ya sé que el oro no se desgasta y que es eterno, pero el titanio es todavía más duradero que el oro. Y un titanio teñido y pulido para que parezca oro, ahí va a permanecer toda la vida como si fuera de oro. Tiene otras características este reloj de Betún B28. Le voy a decir cuáles son. Pausa. ¿Te lo leo? Tiene un mecanismo que es un calibre mecánico manual DB2115B4 que le dota de una reserva de 6 días de marcha. El calibre es alimentado por un doble barril autorregulado y que es una patente de la firma de Betún. Una marca de tiempo poderosa, masculina, innovadora, pero esta casa suiza presentará próximamente una gama de colores encendidos logrados con su sistema de oxidación y pulido del titanio. De Betún es un reloj que bien vale la pena conocer y comprar si cuenta usted con 40 mil dólares disponibles. Muchísimas gracias por su atención. Espero que conozca usted, por lo menos en imágenes, el reloj de Betún. Y que este video le abra su panorama sobre el tema de relojes. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.